Hola, buenos días, otra vez en Hawái. Les quiero hablar acerca de un video que ha recibido hace poco de una amiga que tengo en mi canal YouTube. Acerca del infierno. Imagínense que buena mañana voy a pasar hasta ahora, ¿no? De que estoy mirando un video donde se me amenaza, ¿no? Si no creo en Dios, en el Creador, en el... que Jesús es mi Salvador. Yo voy a pasar el resto de la eternidad en el infierno. Imagínense cómo puedo comenzar el día feliz con una amenaza así. ¿Cree usted que un Creador amoroso, misericordioso, omnipotente, omnisapiente, puede él darle libre al valdrío, free will, decisión por tu cuenta, haz lo que tú quieras, no te preocupes. Pero, si no me obedeces, te vas por la eternidad a quemarte por los siglos de los siglos. Y tu pellejo se te va a ir cada... Y te van a quedar los puros huesitos, y es que quedan huesos. Yo nunca he visto una persona que dure tanto en el fuego, ¿verdad? No lo sé, pero qué ilógico es pensar que un Dios de amor, como el que me creó a mí, según, ¿no? Podría castigarme de esa manera. Gente, ¿por qué no abre su mente? ¿Por qué no abre su corazón y abre su cerebro, por favor? Y investiguen ese libro, ese libro al que le llaman Biblia, Santa Biblia. ¿No se dan cuenta todas las historias de horror que hay ahí? ¿No se dan cuenta todas las historias de inmoralidad que hay ahí? Ese libro no es un libro inspirado por Dios. Ese libro tiene las más macabras historias y macabras amenazas. Todo por la fe, pero estamos divididos, y nunca vamos a ser uno, y todo el mundo somos uno. Venimos de una sola pareja humana, quizás, o a saber de dónde fregado venimos, todavía yo no estoy segura. Pero de que la lógica me está ayudando, las evidencias me están ayudando a mirar y a pensar que ese infierno es imposible, me hace ser libre. Señora, ¿cómo se le ocurre a usted? De eso sería un Dios muy injusto, porque solamente, de acuerdo con la Biblia, solamente son seis mil años, seis mil años de existencia del hombre. ¿Cómo un juez justo, que es Dios, dicen, no, que es justo, podría quemar a sus hijos por el resto de la eternidad? ¿Seis mil, doce, dieciocho, veinticuatro, treinta y dos? Cuéntele por seis, seis por seis por seis, ¿cuántas veces le va? Son seis mil años los que el hombre ha estado aquí, ha estado pecando contra Dios. Los que no obedezcan y los que no crean en su hijo, se van al infierno por la eternidad. ¿Qué juez tan justo? Se pecaron seis mil años, pero él va a castigar por ever and ever and ever and ever. ¿Qué justo es Dios? ¿No se ponen a pensar, señores, que esto es un lavado de cerebro? Que unos sí creen en el infierno y otros no. Que unos sí creen en el purgatorio, que esto, que el otro. Que otros no, que Jesús es Dios, no, que Jesús es el Hijo, señora. Señor, la Biblia es un libro de debate, es un libro político. Ese libro no es inspirado por Dios. Dios, hay que entenderlo. No me interesa los que me critiquen a mí. Me interesa el que usted piense por usted mismo. A mí no me interesa lo que digan de mí, ahorita. Yo soy feliz, estoy libre. Yo no quiero ser esclava de nadie. Un Dios amoroso no me va a esclavizar a mí. Un Dios que todo lo sabe, todo lo tiene, Él no necesita, no necesita adoración de nadie. Si es que Él existe y es el creador de nosotros y de todas las cosas, Él lo único que quisiera es que viviéramos en armonía, con amor unos a otros, sin estarnos odiando. Y esto del infierno es una gran amenaza de parte de sus líderes religiosos, de parte de esa Biblia que la escribieron, los judíos. Es un libro de Israel. Ellos lo escribieron. El miedo a la muerte, el miedo a saber qué pasa después de la muerte, es el que ha hecho muchas religiones poderosas, muchas organizaciones, adueñarse de su persona, de su fe, de su corazón y de su mente. No se dejen manipular por ellos. Aunque esta mañana recibí este video del infierno, donde me voy a quemar para siempre si no obedezco al Señor, yo siempre decido de todas maneras, como tengo libre albedrío. Prefiero quedarme así vivita por ahorita. Y hay que esperar, porque yo no lo creo, que un Dios tan justo y misericordioso me vaya a quemar a mí en el infierno por los siglos de los siglos. No lo creo.